La monitorización remota de todos estos marcapasos que se han implantado durante el proyecto es uno de los pilares fundamentales y consiste en tener un control diario exhaustivo de todos los parámetros del marcapasos. De forma que se entrega un pequeño comunicador al paciente que lo pone en la mesita de noche y va transmitiendo regularmente información clínica relevante del dispositivo. De esta manera el paciente está controlado en todo momento y en cualquier momento que haya alguna anomalía el marcapasos lanza una alerta, esta alerta llega al hospital en forma de mensaje y nosotros podemos revisar la información del marcapasos desde el hospital. Y a partir de allí podemos tomar las decisiones clínicas que sean precisas, ya sea adelantar una visita presencial para comprobar esos parámetros o ya sea poner en contacto al cardiólogo del hospital de referencia para que pueda analizar un determinado parámetro y pueda instalar un determinado tratamiento. Y esto realmente es muy importante, es uno de los pilares del control de los marcapasos a día de hoy y está funcionando de una manera muy óptima.